Si un día sobra una gaita, se oye sobre un tambor, casa en la gente del pueblo, la alegría del escote, el amor de la gonzala, de los lados de que flore, el luna de asturiana, caminito de la fuente, el amor de la gonzala, del norte me despido, para lucir en la fiesta, que te des en la sazalla, que te des en la sazalla, que te des en la sazalla. Que te des en la sazalla, que te des en la sazalla, que te des en la sazalla. ¡Cambiamos! ¡Viva, oh mi Dios, hermosa, que llega al centro! ¡Tú me robaste el amor y el pensamiento! ¡Y eso es la mujer, la esperanza y la santuja! ¡Y en mi jardín, tu pie me agarró! ¡Algo en el prévole, en el prévole, en el prévole! ¡Algo en el prévole, en el prévole, en el prévole, en el prévole! ¡Algo en el prévole, en el prévole, en el prévole, en el prévole! ¡A mí me gusta la gaita, viva la gaita, viva la gaita! ¡A mí me gusta la gaita, que tenga el sueño, que tenga el suelo! ¡A mí me gusta lo blanco, viva lo blanco, viva lo negro! ¡Que lo negro es cosa triste, yo soy alegre! ¡Vamos! ¡Algo en el prévole, 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 en el Y yo la sentía de lo que viene Y yo la sentía de lo que viene Como puedes comprender Traigo el corazón partido Oh, lo que te lo ves Morena mía Y yo la sentía de lo que viene Ven, Morena, ven Bailemos a la marica Ven, Morena, ven Bailemos a la marica Aunque yo te quiero Y ahora todos conmigo Lo más grande del mundo Es Asturias, patria querida Y con este tema se despide de todos ustedes No cantarte si no currarte el metrófono De un perino atero El más pequeño del mundo Pero con lo más grande Todos conmigo Asturias, patria querida Asturias, ven y sabores Quienes tuvieran Asturias En todas las ocasiones Quewrite la riempigianos a la marica ¡Eres! Dentro del flu, mirad radio Dentro del colpe ccorragón Y la Endro del flu, mía Tan lnięto Dxtures ¡Suscríbete al canal!